ok ok mi gente continuamos aquí con la plataforma criptonus vip ok aquí tengo un saldo y voy a hacer varios retiros para que vean que la plataforma si está permitiendo hacer retiros y si está pagando por ahí tengo en bitcoin 30.29 y en doggecoin 6.34 entonces voy a proceder a hacer un pequeño retiro de bitcoin escribimos verificamos la cantidad marcamos seleccionamos y escribimos la cantidad ok le damos solicitar y nos va a decir que no cobran comisión y listo le vamos a confirmar una vez que confirma esperamos un momento nada más que la plataforma procese y listo ya está procesado y nada más esperamos a que la plataforma nos pague bien ya me llegó un correo mira ok parece que ya me notificaron que me van a pagar perfecto ok que más tenemos por aquí revisamos volvemos a hacer retiro y revisamos qué monedas tenemos ahí tenemos en doggecoin tengo 6.34 voy a solicitar el retiro también de esa moneda 6.34 ok lo escribimos y solicitamos el monto damos la solicitud esperamos que el sistema nos diga y le damos ahí siempre se nos baja se nos devuelve un poquito la página le damos confirmar y listo ya la plataforma procesó el pago ahora solamente queda esperar a que se nos refleje y ahí me dice cuánto tengo saldo en la billetera o en la plataforma tengo lo que son un litecoin un poquito todavía no puedo reinvertir porque es menos de un dólar historial de retiros ok ahí están y ahí aparecen los dos el de 30 y el de 6 ahora nada más esperar a que me acrediten esos a mi billetera bueno en 30 ya me aparece y me falta el de 6 que ya muy pronto me va a llegar continuamos ya les voy a mostrar qué más se puede hacer en esta plataforma ok ahora lo que quiero revisar son los saldos que tengo y ok vamos aquí y vamos a hacer un depósito escogemos el plan este porque mínimo es un dólar verdad perfecto nos vamos abajo y la plataforma nos da la opción de utilizar en este caso voy a usar el doggy coin que tengo 1.16 y marcamos tenemos que seleccionar ok gastar fondos de doggy coin de la cuenta 1.16 perfecto le decimos que sí ahí nos va verificamos que esté bien y le damos siempre nos tira así gastar ok ahí nos indica gastar x cantidad no incluidos que el retorno principal lo va a pagar con lo que invertimos verdad ya le dimos perfecto ahora lo que hay que hacer es revisar y nos vamos aquí y vemos los depósitos que tenemos tenemos el de 25 que hice temprano verdad que habíamos hecho anteriormente y el de 1.6 que acabamos de hacer podemos hacer reinvertir nuestro dinero de la misma plataforma no es necesario estarlo sacando recuerden que toda inversión es un riesgo y debemos ser responsables y asumir nuestras nuestras responsabilidades bien criptonos me está pagando me está pagando no puedo decir lo contrario vamos a continuar hola hola gente son las 8 de la noche 54 minutos aquí en costa rica estaba revisando la plataforma criptonos y resulta que ya se me venció el depósito nos vamos aquí a depósitos y podemos ver que sólo uno me aparece que fue el que hice en el vídeo ahorita les voy a mostrar ok historial de depósitos aquí está el que hice los dos ok 25 y ya tengo en doghet para retirar tenemos aquí está 56 tengo para en el balance y aquí lo vemos en bitcoin tengo tres para retirar o para reinvertir como lo hice hace un momento punto 75 todavía no lo puedo reinvertir 51.9 que es lo que vamos a retirar punto 0 9 que es lo que vamos a retirar 51 punto 0 9 ok punto 45 no podemos reinvertir lo 51 punto 0 9 0 9 bien solicitar y aquí nos aparece nos dice que no cobra ninguna comisión ya tengo mi billetera configurada y le doy confirmar inmediatamente pues me maquiza listo ya se retiró bien podemos hacer otro retiro claro que podemos hacer otro retiro vamos a hacerlo ahora vamos a usar el bitcoin 3.50 podemos hacer varios retiros con la plataforma varias horas al día ya estoy retirando mi inversión verdad ya se me olvidó 3.3.5 bien siempre me tira arriba 3.5 3.5 5 me indica ok lo menos que puedo retirar son 5 dólares perfecto hay que tomar eso en cuenta entonces recuerden siempre deben tener mínimo 5 dólares en cada cuenta aquí tengo 3.5 no puedo retirar todavía .75 tampoco aquí está pendiente este ok listo pero feliz ya acabo de hacer un retiro ya casi me llega el correo y ya les voy a mostrar ok ok mi gente este ya pasaron unos minutos y voy a darle a refrescar aquí ya aparece los 50 mil dólares pagados y donde lo puedo ver pues me llegó un correo donde dice los 50 dólares vendogue ahí está perfecto está pagando esta plataforma está pagando Kriptonus voy a dejarles mis enlaces de referido mi enlace de referido ahí de primera línea para que busquen se registren e inviertan con cautela la plataforma está pagando por lo menos en mi caso recuerden que toda inversión es un riesgo y debemos ser responsables a la hora de asumirlo ahí me pueden seguir en mi canal de Telegram como Crypto Inversiones CR indirectamente están las y en nosotros yo que había es 非常 falso una ila es lo cierto o se